Llegaste a mi vida Cuando te miré Te juro que se detuvo el tiempo Me puse contento No supe que hacer Al ver una mujer tan divina Mi diosa latina Llegaste a mi vida Y tu lo cambiaste es todo Veo tu sonrisa Y se iluminan mis ojos Tú me haces feliz Te juro que me complementas Muero de amor Y tú no te das ni cuenta Muero de amor Y tú no te das Y tú no te das cuenta Y tú no te das mamá Y tú no te das mamá Mis ganas de amarte son tan infinitas Bailando en la pista yo te besaré No puedes imaginarte que hasta te soñé Yo quiero la razón de verte en acción Bailando en la pista como tú no hay dos Cuando te miré Cuando te miré Te juro que se detuvo el tiempo Me puse contento No supe que hacer Al ver una mujer tan divina Mi diosa latina Por eso me dije que Llegaste a mi vida Y tú lo cambiaste es todo Veo tu sonrisa Y se iluminan mis ojos Tú me haces feliz Te juro que me complementas Muero de amor Y tú no te das ni cuenta Muero de amor Tú no te das Tú no te das Tú no te das cuenta Tú no te das No te llamó No te llamó No te llamó Tú no te das cuenta Tú no te das Seguimos en prime time Let's get it on one more time Este dragón rojo con un nuevo style Producendo tus mellitos favoritos The boom maker, DJ Trevor The boom maker You know what I mean You know what I mean You know what I mean You know what I mean